Víctor Alfonso Vergara Guerrero, de 35 años, quien resultó herido a machete en una riña en el barrio Villa del Rosario de Valledupar, calle 30B, número 4A, ayer jueves, se recupera de manera satisfactoria en la clínica Santisabel de Valledupar. Vergara Guerrero, quien es discapacitado, fue agredido por un vecino. Todo ocurrido porque al parecer el mencionado le dijo a un sujeto que dejara de fumar marihuana delante de unos niños y por este motivo el agresor tomó el machete y le cortó el brazo izquierdo. Víctor Alfonso fue llevado de inmediato en una moto hacia la clínica Santisabel, lugar desde donde sus familiares relataron cómo ocurrió el hecho. La radiografía y ya los tendones le corren la sangre, gracias a Dios, le recuperaron el brazo y eso, pero todavía está ahí, sigue más o menos, o sea, pero está bien, gracias a Dios porque no, o sea, no va a perder el brazo ni nada, sino que el brazo lo va a tener normal como siempre. No porque estaba ahí afuera, estaban los niños jugando, estaban los primos míos jugando ahí afuera y él, estaban unos fumando y entonces él le dijo que no fumaran porque estaban los niños ahí y eso y que respetaron porque estaban al frente de la casa. Entonces ellos se pusieron guapos por eso y comenzaron a discutir con él y eso y después comenzaron a levantarnos a peñón y después salió otro señor con un machete. Y fue donde nosotros también salimos y nos dimos contra ellos y después le pegaron el machetazo cuando nos descuidaron. Sí, nosotros la conocemos, vecino cerca de la casa. Él se llama Carlos Alfonso, él trabaja en los buses, manejando buses ahí en el terminal. Yo lo agarré, me lo tiré encima y salí corriendo y llegó un mototaxi, el mototaxi, vamos, vamos, llega que yo los llevo, me dijo. Por su parte, Yomaira Ropaín Martínez dijo que a su esposo hace muchos años fue capturado con una pistola porque para ese entonces le dieron un tiro, pero que no ha tenido problemas con nadie. Y lo que quiere es que se haga justicia ante la agresión al brazo de su esposo. Viciosos, entonces, esos que le tienen envidia a uno. Problemas tuvo una vez que lo cogieron con pistola porque es que a él, por atracarlo, a él le dieron un tiro. Ya hace tiempo ya. Entonces, a medida de eso, él se armó y lo cogieron con una pistola. Fue lo único que más nada. Cabe recordar que la Campal Riña, en el barrio Villa del Rosario, fue captado por video aficionado, donde se ve al agresor darle un machetazo en el brazo izquierdo al pensionado del ejército. Víctor Alfonso Vergara Guerrero, por fortuna, no perdió el brazo y fue ingresado a la sala de cirugía. Mientras tanto, las autoridades buscan al responsable de este hecho. Seguimos caminando aquí en el barrio 7 de Agosto, un barrio muy querido de todos los vallenatos. Un barrio que tiene muchas necesidades. En el tema de los prediales, toda la comunidad está afectada. Hay que hacer una revisión minuciosa porque la capacidad de pago no la tienen. La gente se ha empobrecido, no hay empleo. Hay muchas mujeres desocupadas en las casas que no tienen oportunidades de emprendimiento. Le vamos a ofrecer a Valledupar a 2.190 mototaxistas la capacidad de ser emprendedores. Pero va a haber una franja importante de 3.800 mujeres que van a tener las posibilidades de hacer emprendimiento para que tengan ingresos. Esas madres cabezas de hogar. Y además vamos a revisarle para que haya facilidad de pago al predial que está afectando al 7 de Agosto. Gracias por ver el video.